Nicaragua suma hasta la fecha un total de 11 casos de personas afectadas por el virus Zika, informó la compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Nosotros tuvimos casos positivos, los cuatro que hay reportados ahí para sumar 11, recordemos que teníamos siete el día viernes, tuvimos cuatro positivos el día sábado, el domingo no tuvimos casos. Señaló que en el país se continúa la intensa jornada para combatir al sacudo transmisor del Zika, dengue y chikungunya. Nosotros estuvimos en una jornada intensiva, participaron el fin de semana 698.472 personas, visitamos un cuarto de millón de viviendas, pudimos captar 783 hermanos y hermanas con fiebre que fueron atendidos, remitidos a las unidades de salud, hicimos limpieza en 1.701 barrios y comunidades, eliminamos 9.861 metros cúbicos de basura y participamos como brigadistas activos, 150.000 personas de los gabinetes de la familia, de brigadistas de salud, juventud, miembros de la comunidad educativa, jóvenes, mujeres, maestros y trabajadores institucionales. En comunicación con las familias a través de los medios El Poder Ciudadano, la compañera Rosario dio a conocer un informe de las personas con Zika a nivel mundial, donde se registran ya 1.529.213 casos. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Yuquilla Amano, junto a las autoridades del Ministerio de Salud, inauguraron el Congreso Regional de Protección Radiológica que organiza el gobierno salinista. Estamos comprometidos también al desarrollo tecnológico, al avance, porque no podemos dar este avance si no avanzamos también en la capacitación. Vamos a mejorar la eficiencia de nuestro programa y la eficiencia del trabajo en la búsqueda de esta lucha si desarrollamos las capacidades. Y en este caso, desarrollar capacidades de energía nuclear, de medicina nuclear, para el bien común, para el bien de la sociedad. En este encuentro, Nicaragua y resto de naciones persigue el fortalecimiento de la infraestructura nacional para el cumplimiento de las reglamentaciones y requerimientos en materia de protección radiológica para usuarios finales. Estoy muy contento, me alegra mucho y quisiera agradecer al gobierno de Nicaragua y al Ministerio de Salud por haber organizado este taller, que es tan importante, y me alegra mucho ver algunas caras conocidas y otras personas que trabajan en un tema tan importante como la seguridad. Este taller se enfoca en la protección del personal, tanto del personal médico como de los pacientes, tanto en el campo médico como en el campo industrial, y se enfoca en la creación de capacidades para que este sistema pueda contar con personal bien capacitado. Amano arribó el pasado domingo a Nicaragua para participar de este encuentro al que asisten delegaciones de América Latina y el Caribe y de otras regiones del mundo. El gobierno sandinista del comandante presidente Daniel Ortega Saavedra, con el objetivo de seguir restituyendo derechos a las familias, construye un nuevo búnker en el que se instalarán nuevos equipos de radioterapia de última generación. Se construye como la bóveda blindada, porque como son equipos que emiten radiación, entonces tiene que estar blindado de un material especial para que no se salga de la radiación hacia el resto de la persona o del espacio que va a recibir. Por eso es que esto tiene que ser aprobado por la OEA, tiene que cumplir los requerimientos internacionales, tiene que la certificación del tipo de construcción que estamos haciendo, entonces por eso es que es muy especial este tipo de construcción. El trabajo que se está realizando en el laboratorio le garantiza a la población nicaragüense la seguridad de lo que come, entonces asegura la seguridad de los alimentos y también en términos de exportación va a facilitar las relaciones con otros países. La Agencia Internacional de Energía Atómica está muy complacida de haber apoyado el laboratorio en ese año, que ha de hecho contribuido grandemente al desarrollo económico del país y estamos seguros de que vamos a seguirlo haciendo. En este nuevo edificio se invierten unos 2 millones de dólares y en los modernos equipos de radioterapia otros 3 millones. Gran parte de los colegios privados y subvencionados de todo el país dieron inicio al año lectivo este lunes 1 de febrero, dando cumplimiento al calendario escolar 2016. El Colegio Latinoamericano Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, Instituto Educativo del Ejército de Nicaragua, fue uno de los centros de estudios que arrancó con el proceso escolar este lunes, destacando por la disciplina, orden y esfuerzo de sus 1.300 estudiantes. Tras el establecimiento de normativas de seguridad orientadas por el gobierno sandinista para el traslado de gas butano y su comercialización a domicilio, que pretende incrementar las medidas de seguridad en la transportación de este producto, los dueños de establecimiento y motociclistas afirmaron que con las nuevas normas de seguridad se evitarán accidentes y pérdidas tanto humanas como materiales. Miramos muy positivo, pues, para ser franco, muy positivo. Se nos va a quitar la costumbre de viajar a como viajábamos con los tanques cruzados, ¿verdad? Pero ahora nos tenemos que acostumbrar a la nueva modalidad de acuerdo a la ley. Está bien que exijan tanto, pues, en ese aspecto, como los chalecos respectivos, andar lo más seguro que se pueda en los tanques. ¿Por el bien de ustedes y de los demás? Correcto. Sí, más por nosotros, pues, porque nosotros somos los perjudicados. Es un caso de un accidente. Excelente esa medida, pues, que están tomando en que andemos dedicados ya, este, con una moto que tenga las condiciones, que se presten para andar bien el tanque seguro. Entonces, es bastante importante que ellos tomen esas medidas, pues, nosotros no nos oponemos en ningún momento, porque se trata de dar un buen servicio, ¿verdad? Una de las primeras normas es que los motociclistas deberán portar una certificación para la transportación de los cilindros de gas, la cual va a ser extendida por la dirección de bomberos. La ejecución del plan de limpieza de cauces que se lleva a cabo en la capital por parte de la Alcaldía de Managua, ha permitido la recolección de 6.000 toneladas de basura, acción que contribuye a la lucha antiepidémica que se desarrolla a nivel nacional. Bueno, nosotros tenemos una meta aquí en nuestro plan invierno de limpieza de cauces, estamos hablando de que tenemos previsto la limpieza de 27 cauces y canaletas, estamos hablando de unos 58 kilómetros de longitud en todo Managua. No estamos, pues, que los vamos a enfermar, vamos mejor, pues, más energía, pues, más alegre, apoyada, porque lo están haciendo la limpieza. Con el plan se pretende garantizar la limpieza de 27 cauces y canaletas, mismos donde está previsto recolectar un aproximado de 6.000 toneladas de basura. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y NETER informó este lunes sobre el debilitamiento del tercer frente frío, dando paso a un sistema de altas presiones, el cual generará días muy calurosos. Detalló que los vientos estarán disminuyendo sus velocidades a no más de 20 kilómetros por hora y vientos máximos de 30 y 35 kilómetros por hora, haciéndose sentir en los litorales y la parte central y sur de Nicaragua. Las temperaturas estarán ascendiendo ligeramente ya este lunes con 18 grados en todo el norte y las temperaturas mínimas en el Pacífico, Centro y Caribe nicaragüense con 22 grados. Una ola completamente equipada para videoconferencias ha sido instalada en el municipio de Nandazmo, en el departamento de Masaya, gracias a la alianza entre el gobierno sandinista, a través de Enatrel y la alcaldía de esa localidad. Instala un servicio de calidad, ya que viene dado por medio de fibra óptica, que es una red más segura, es diferente a llevar enlaces de cobre, tienes un mayor ancho de banda a la hora de las instalaciones y una mejor calidad en el servicio. Nosotros creemos que nuestro gobierno del Frente Sandinista ha venido avanzando y ha venido haciendo esa alianza con nuestros municipios y nuestro gobierno, a través del presidente Daniel Ortega, vamos impulsando esta mejor calidad de tecnología a través de estos municipios. Esta aula será un instrumento muy importante para la gestión del gobierno municipal y otras instituciones del Estado, que a partir de ahora podrán mejorar sus comunicaciones, su desarrollo administrativo y todas aquellas funciones de servicio a la población. Esta aula será un instrumento muy importante para la gestión del gobierno municipal.